Música Yo de pequeño digamos he tenido ganado de mi tata que tenía lechería y así todo el tiempo me ha gustado el ganado, los caballos, los chanchos, siempre he tenido ganado y siempre me ha gustado digamos, nací aquí, hablamos aquí en la Peña donde dicen el Carmen yo nací aquí, ahora vivo en Laguna, pero todo digamos las fincas tengo aquí y siempre he estado aquí, la cuestión de lo que he ganado, y ahí ganado un gordo he tenido aquí son 3 manzanas, 3.2 realmente, aquí hay chanchos, hay 500 cerdos, hay 40 vacas de ordeño y los toros que tengo para exposición a la cámara son 16, después hay 20 novillas de cría más los 3 caballos que tengo para los topes, para andar ahí, toda la vida he tenido caballos ahí tengo un caballo que tiene 33 años, el primer caballo que tuve, ya lo tengo todavía pero toda la vida me ha gustado, a todos los topes, donde pueda voy, donde se pueda va el ganado yo lo tengo todo establado, todo está en establo, el pasto se corta todos los días se riega todos los días con boñiga, diariamente, una parte y la otra la seco y la tiro como un orgánico pero solo con boñiga todos los días, eso sí se adquiere los pastos y los corto cada mes llevan más rotación, lo uso pasto y paca nada más ya mi amigo, eso, bueno la zona incluye un poco, pero es deseo de trabajar yo digo que es cuestión de ponerle un poco de amor a lo que usted está haciendo si usted no se ocupa mucho terreno para trabajar, simplemente trabajar un poco más sofisticado digamos que se yo y aprovechar el máximo del terreno, pero para mí el abono, la boñiga en sí, el excremento, la boñiga es lo mejor que hay para el pasto, porque ahí es donde está el rendimiento de los pastos para usted trabajar que le rinda el pasto todo cuesta, como quien dice, va todo, desde que usted compre el primer animal, digamos que lo que lo trae de buena genética, que sea buena genética, para tener un buen animal y después ahí lo que le va dando, va por el tapas, un mes y dos meses, ahí va, inicio pre-inicio, el correntado, ahí va dando desarrollo, engordo, ya al final se le mete un poco más de paca, pero ahí todo se trabaja conforme se va desarrollando el animal hay que meter este producto, como con pioquetín, se le mete levadura, se le mete en todo lo que son salistrales, para que el ganado dé buen peso y rinda, lógicamente si no hay levadura no tenemos, hay poco rendimiento en el ganado, en todo, a las vacas y a queales también y lógicamente, hasta los cerdos se le da hasta los cerdos se le da